Muy buenas señoras y señores, estamos en el Final Fantasy IX y lo dejamos justo aquí a la salida de Madain Shard y después de borrar por completo la niebla de todo el planeta Gaia en el árbol, y la derrotamos a un árbol que era el que controlaba toda la niebla e incluso era partícipe en enviarlo a otros continentes para que la gente entrara en guerras y matanzas y toda la pesca. Y al quitar la niebla se supone que hemos echado por tierra los planes Ekuha, lo último que ocurrió, bueno, entramos en Madain Shard porque a Eiko le robaron una gema ancestral que tenía desde sus antepasados y la hemos recuperado, eso es lo último que hemos hecho, hemos derrotado al jefe que había ahí, rojo, al que se denomina rojo, y hemos recuperado la gema y ahora se supone que tenemos que ir a colocarla de nuevo en su sitio junto con Eiko. Eso sí, mientras ocurre todo esto, bueno, coño tío, mientras ocurre todo esto lo mismo... Lo mismo Kuha aprovecha para atacar el árbol lifa, aunque no creo que sea consciente de que no estamos ahí. No creo ni siquiera Kuha que sepa que estamos yendo en esa dirección, no sé, bueno. A ver, coño, quiero hablar contigo. Gracias por rescatar a Eiko, Kuha. ¿No quieres dormir? Es muy bueno para recuperar las energías, Kuha. Ah, vale. Si me dan la opción sin pagar ni nada, yo encantado de la vida. Es que en este sitio no hay posadas ni nada. Y solamente podemos dormir en puntos concretos del... del argumento, como aquí. No es que siempre podamos... ¡Oh! Había un café de estos para entregarle al tipo aquel de la aldea Dali. ¡Qué bien! ¡Volvamos con Eiko! Hola. Ah, vale. Está todo el mundo aquí, sí. Desde que hemos entrado no ha dicho una sola palabra. Y el cofre sigue abierto. No habrá metido la gema dentro todavía. ¿Qué tal? Quiero contarte algo. Mi abuelo me dijo que no debía irme de la aldea hasta que tuviera 16 años. Pero yo quiero ir con vosotros. Lo he pensado mucho. ¿Estás de acuerdo con que me vaya de la aldea? Eres demasiado pequeña. Corres mucho peligro. Si quieres que te detenga, lo haré. Joder, no te ensarces en una lucha con ella y tan. Que es una niña. No es como el rojo este al que te enfrentaste antes. Te diré mejor que esperes hasta cumplir los 16 años. No debes romper la promesa que le hiciste a tu abuelo. Diga lo que diga tú y ya te has decidido, ¿verdad? Tiene que venir con nosotros, sí o sí. Da igual que respondamos aquí. Por cierto, Vivi. ¿No tenías algo que decirle a Eiko? No me trates como si fueras mi madre. Le dice eso, ¿eh? Y le echa un bío, por ejemplo, y se va. Y ya está. Es algo que me dijiste en el árbol lifa. No debes mentirte a ti mismo. Trataré. Pero tú tampoco debes hacerlo, Eiko. Coño, ¿viví dando consejos? Esto sí que es nuevo. Tienes razón. Había olvidado lo que yo mismo había dicho. Gracias. Le pondré la gema como pendiente y la llevaré siempre conmigo. Así estarás segura. Esto hace que desbloqueemos una nueva invocación para Eiko, me parece. El pendiente del ayer este que acabamos de obtener. Eiko. Mugo quiere hablar contigo. Ah, el cupo este que no sabe hablar. ¡Cupo! ¡Cupo! No, no estoy enfadada. Miento, sí que lo estoy. Me prometiste que no volverías a irte sin mí. Y si te pasa algo cuando no estoy contigo, ¿qué harías, eh? ¡Cupo! Pero bueno, lo que importa es que las dos estamos bien. Oh, ahora acabamos de saber que este Moguri es hembra. Eres muy buena con Mogu. Claro, somos amigas íntimas. Nacimos el mismo día y desde entonces hemos estado juntas. Esta cinta está probada nuestra amistad. Me la regaló Mogu. ¿Una cinta? ¿Como la sé karate cuando... Bueno, cinta. Es diferente de cinturón. Nada, nada. Es que como los cinturones estos de las artes marciales son tan parecidos a cintas, no parecen cinturones, sino más bien cintas estas de atar y ya está. O cinturones es otra cosa, ¿no? Lo que usamos para sostener los pantalones vaqueros, por ejemplo, para que no se nos caigan. O cualquier tipo de pantalón, vaya, no tiene por qué ser vaquero, pero ya me entendéis, ¿no? Y tú, Mogu, ¿tienes aquella cinta contigo? ¡Upo! ¡Esta se la regalé yo! ¿Daga se ha ido? ¡A Mogu, a Mogu aún le va grande! Pero cuando seamos dos damas hechas y derechas, nos las pondremos juntas. ¡Upo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ese día me llevarás a bailar? ¿A bailar a dónde? Si en este mundo medieval en el que estamos está completamente desierto de discotecas y pubs y esas cosas. ¿Bailar cómo? Sin algo que nos pueda poner música. No existe ningún dispositivo para poder hacer sonar música en este mundo. Así que, Eiko, me voy a tener que negar. Cosas que pasan, oye. Encima que quieres ligar conmigo siendo una niña. Encima que me propones cosas que son físicamente imposibles. ¿Y tal? ¡Anda! Resulta que Mogu era una chica. Y lo único que suelta es eso, lo que acabo de decir yo hace un rato. ¿Dónde está Daga? ¿Hay que buscar a Daga? ¿Estará aquí fuera en el balcón donde Vivi estaba antes? Este Moguri está un poquito entorpeciendo el camino, ¿eh? No me gusta eso. Oigo una canción. ¿Será Daga? Viene de abajo. Daga, ¿estás ahí? No me jodas que esta secuencia es ahora. Ay, pensaba que esto era en el tercer CD. Hostia, vamos a ver una secuencia ahora muy chula. Hostia, no me acordaba que esto fuera ahora. ¿Y tan? No pares. Sigue cantando. Es nuestra canción. Es nuestra canción. Canción. ¿Por qué piensas que ahora esta canción te pertenece de alguna manera, Gitán? ¿Estás loco? Pero, ¿cómo has encontrado este lugar? Naciste para bandida, ¿eh? ¿Por qué no formamos equipo? Nos llamaremos los Tortolitos. ¿Los Tortolitos? ¿En serio? Gitán no sabía que fueras tan pasteloso en el fondo, ¿eh? No lo sabía. No sé si nací para bandida. No sé si nací para bandida, pero con ese nombre vamos mal. Fatal. Horrible. ¿Te has dado cuenta de tu error al llevarte las manos a la cabeza, eh, Gitán? Bueno, una de las manos. Oye, has cambiado mucho, ¿sabes? Y para bien. Gracias a ti, Gitán. ¿Qué va? Lo has conseguido tú sola. ¿Por qué querías? No. Ha sido porque tú estabas conmigo, Gitán. Yo sola no hubiera podido llegar al continente exterior. Ni siquiera Lenglum. En eso tienes razón. Porque si no fuera por mí, el único personaje que posee ataques físicos del grupo, muchos monstruos no habrían muerto. Claro. Y si esos monstruos no mueren, entonces lo que hubiera muerto eres tú, dada. Así que... Lo he comido por lo servido. Aunque todo lo que he hecho no ha servido para nada. No he podido detener a mi madre. En un momento estuve a punto de darme por vencida. Pero gracias a que tú estabas conmigo... No. No solo tú. Es verdad. El Lífano se ayudó a un vive y Aiko. Y al salir del continente, Cuina. Freija, Steiner... Incluso Beatrix, que era nuestra enemiga. No las he olvidado. Espero que estén a salvo. Está anocheciendo. Qué guapa las nubes ahí, medio rojizas, mientras anochece. Han hecho tanto... Han hecho tanto por mí. Espero no decepcionarles. No le des tantas vueltas, mujer. Pero... Ellos no esperan que asumas toda la responsabilidad. No están en esto solo por ti. Es el camino que han elegido. Exacto, Daga. No les has coaccionado ni nada que se le parezca. Confían en ti. ¿Y tú, Yitán? ¿Eh? ¿Por qué viniste conmigo? ¿Por qué? ¿Recuerdas a Ibsen? Porque eres una chica muy guapa y me gustaría, aunque sea, acostarme contigo una sola vez. Por eso he ido contigo. Le dice eso ahí. ¿Viniendo de Yitán? Hasta me lo podría esperar, ¿eh? ¿Ibsen? Ibsen era un aventurero. Y hay una obra de teatro que narra sus viajes por el mundo. La historia es así. Es la segunda historia que le cuenta Daga, tío. Ibsen y Colin eran dos amigos que trabajaban en treno. Un día Ibsen recibió una carta. Estaba empapada de lluvia y casi no se podía leer. ¿De lluvia? ¿La mandaría es de Burmecia? Porque ahí no para ello ver nunca. Las únicas palabras que pudo distinguir fueron, vuelve a casa. Ahora con los barcos voladores es muy fácil viajar, pero en aquella época... Sin saber muy bien por qué, Ibsen pidió vacaciones, se preparó y emprendió su viaje. Cruzó mares y montañas, bajo la niebla fue atacado por monstruos, pero iba con Colin y entre ambos lo superaron todo. Algún tiempo después... Ibsen cayó en la cuenta y le preguntó a Colin... Ibsen cayó en la cuenta de la contabilidad, tecleando ahí. No, 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 hombre, no. ¿Y tú? ¿Por qué viniste? ¿Y qué respondió Colin? Porque tú dijiste que te ibas y el barco se va... No sé por qué se pone de repente en marcha la barcaza esta, si ninguno de los dos personajes ha hecho ningún gesto para ello. Yo creo que está queriendo decirle en el fondo a Daga que no se vaya, ¿sabes? Que no se vaya de su lado. ¡Nitan! Quiero decirte que... Daga... ¡Oh, la secuencia que viene! ¡Preparaos, preparaos! Escucha, ¿no oyes una canción? ¿Es aquella canción? ¡No puede ser! ¿Quién la canta? Y ahora no la está cantando Daga. ¿Quién será? ¡Chan, chan, 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 chan! A la luz del ocaso, parece que el muro de invocación estuviera ardiendo. Este paisaje me resulta tan familiar. No puede ser. Parece que la estuviera cantando la propia Daga, ¿verdad? Esta secuencia es brutal. Porque está mirando ahí a esas montañas y de repente se le vienen una serie de recuerdos grantescos a Daga encima. Que lo estamos viendo, todo en llamas. Y sí, 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 sí. Resulta que el lugar que estaba en llamas era la propia Madae Sari. Sí, sí. ¿Y os acordáis de la secuencia del inicio del juego en donde había un personaje como huyendo en barco? Era Daga. Uno de los personajes era Daga. Que estaba oyendo de un super ojo. Claro, aquí se abren ciertos misterios. ¿Qué cojones es ese ojo? ¿Por qué estaba ardiendo Madae Sari? Ya sabremos más. ¡Daga! Y se desmaya y... Gitán la tiene que sujetar para que no se caiga al agua y se la coman los peces gigantes que podrían haber por ahí. ¡Coño! ¿Ya apuestas a haber monstruos? ¿Por qué no haber monstruos marinos también? ¡Daga, despierta! ¿Dónde está Bibi? ¡Estaba dormido y no ha querido despertarle! ¿Qué ha pasado? ¿Quieres contármelo? Yo no tengo recuerdos de cuando era pequeña. Pensaba que me había olvidado y no le daba importancia. No, es que... Es que te habías olvidado. No es que lo pensaras. Pero te acabas de acordar de todo de golpe, creo, ¿no? Porque nadie a mi alrededor me había dicho nunca nada. Es cierto que crecí en Alexandria, pero... Creo que fue desde los seis años. ¿Desde los seis años? ¿Y antes de eso? Antes de eso... ¡Viví aquí! ¡En Madain Sari! No lo he recordado todo. Hay partes confusas. Pero... Y por eso están escombros, ¿eh? Madain Sari. Porque fue incendiada hace... Muchísimos años, vaya. Pero recuerdo un día, hará unos diez años, en que un tornado... En que un tornado enorme arrasó la aldea. Vale, es causado un tornado... ¿Un tornado? No puede ser. ¿Y el fuego? Los tornados no causan fuego. Aquel día, mi verdadera madre y yo subimos en una barca y nos alejamos a la aldea. ¿Su madre? ¿La otra que había... ¿La otra que estaba en la barca era la madre? ¿Era una barca idéntica a la que hay en el amarradero detrás de tu casa, Eiko? Hoy hemos subido en la barca. Y al oír esa canción que venía del muro de invocación, me has recordado. Entonces es una canción de Madain Sari. Por eso nadie la conoce. Bueno, nadie. Eiko seguramente sí. Y los Mouris también, ¿no? Ningún Mouris extrañó de oírle la canción la primera vez a Daga. ¿Por qué? Oye, Daga. ¿Por qué vivías en Alexandria? ¿Cómo llegaste a ser una princesa? ¿Por qué no tienes el cuerno de los invocadores? Eso me lo he estado preguntando yo también, ¿eh? Esto último. No sé. Pero a lo mejor el profesor Toto lo sabe. Después el vendaval. La barca fue a la deriva. Mi madre trató de protegerme. Y perdió la vida. Ah, la madre murió durante el trayecto. Tal vez el profesor Toto sepa más sobre ella. No me jodas que hay que ir a treno ahora entonces. Para hallar respuestas con lo de Daga. La que creía su madre, es decir, Bragne, no lo era. Así que acabamos de descubrir que Bragne es una madre adoptiva. No es la madre real de Daga, vaya. No lo es, no. Su verdadera madre, que acabo de recordar, no está en este mundo. Daga ha perdido a dos madres. O sea, una por muerte y a la otra porque la ha traicionado. A Bragne porque la ha traicionado. El muro de invocación. Solía rezar aquí todos los días. ¿Tú también? ¿Tú también, Eiko? Me alegro de haberme acordado. ¡Daga! ¡Bienvenida a casa! Gracias. Molería que al recordar todo esto, Daga aumentara ahora sus poderes para invocar. Es decir, el poder... ¡Shh! ...de ataque de las invocaciones de las que dispone Daga. ¡Jejeje! ¿De qué te ríes? Es que me acabo de dar cuenta de que no estoy sola. ¡Decidido! ¡Iré con vosotros! Romperé la promesa que le hice al abuelo, pero... ¡Es lo que quiero hacer! El abuelo siempre decía que tienes que estar en paz contigo mismo. No sabemos lo que nos espera, pero... Nitán, quiero terminar lo que empezamos. Para eso vinimos a este continente. ¡Claro! ¡Yo también! ¡Vayamos todos juntos! Vale, sí, pero ¿a dónde vamos ahora? ¿A treno? ¿Para preguntarle por... ...la madre de Daga a Toto? Es lo que quiero entender, que vamos a ir a treno. ¡Oye, Daga! ¿Quieres que lo hablemos juntas? ¡Sí! ¡Yujú! Vamos a rezar juntas a los dioses de la invocación. ¡Bien! Porque alguien ha tenido que hacer posible lo de que sea... ...viable invocar espíritus, ¿no? Algún tipo de... ...de dios. No sé, alguien... ...ha tenido que haber... ...una persona que... ...que tomara la iniciativa en cuanto a las invocaciones. No sé. Digo yo, no sé. ¿Qué debo hacer? Todavía tengo dudas. Pero tengo que detener a Kuja y volver a Alexandria. Para entonces... Abuelito, deseame suerte. ¿A quién le hablas? ¡Has decidido venir! Oye, ¿por qué ponés esa cara de asco? No, no, es que... Si... ...si Vivi no puede poner ningún tipo de gesto... ...¿cómo va a poner cara de asco? Si no tiene rostro. Solo tiene ojos en la cara. No, es que... ...es la única cara que tengo. ¿Ves? Él mismo lo dice. ¡Mogu también viene! ¡Mogu! Hace el mismo gesto que cuando vamos a guardar en un Moguri, ¿eh? A la hora de aparecer este... ...este Moguri especial. Lo tan especial no es por lo que vemos, pero bueno. ¡Kupo! Todos ahí a la vez. Oye, tú no eres Moncho... ¿Cómo te...? No, tú no eres Mogu, ¿eh? ¡Eiko! No olvides que me da en serio esto a dar. Vuelve siempre que quieras, ¡Kupo! ¡Te esperamos! ¿Por qué no te sientes obligada a regresar... ...a regresar? A regresar. Haz lo que te... ...haz lo que te dicte el corazón. Que el viento del muro de invocación te acompañe siempre. Joder, ha volado directamente a su bolsillo. Ni siquiera lo ha tenido que recoger a Eiko, ¿eh? ¡Coño! El tipo de antes. ¿Qué quieres ahora? ¿Buscas pelea otra vez? El vencedor vive. El perdedor muere. Para mí es una norma inquebrantable. ¿Está buscando que le matemos otra vez? ¿No has tenido suficiente con lo de antes? Por eso no entiendo tu comport... Por eso no entiendo tu comportamiento de ayer. ¡Habla! Dime por qué no me mataste... ¿Por qué no me mataste? ¡Vaya pregunta! ¿Tan duro te resulta seguir viviendo? Prefiero morir a vivir sin saber por qué. Morir es vivir. Morir es vivir. En este caso, el tipo este desea... Entonces, ¿por qué no vienes con nosotros? ¡Y tan! Y Vivi no sé qué ha dicho. Ha hecho como un gesto de sorpresa, pero... Pero increíble, vaya. Pero lo que iba diciendo, que este tío en vez de buscar el tema de vivir... No, no, no. Lo que anda buscando es la muerte constantemente. No acerta la errota, tío. Este tío no ve con buenos ojos al perder. ¿Qué se le va a hacer? ¿Con qué fin? Si vienes conmigo, quizá logres entenderme. Además, tenemos por delante una dura batalla. No nos vendría mal un aliado fuerte como tú. Impredecible, como siempre. ¿Como siempre? Ni que le conocieras de hace, no sé... Un mes. ¿Y le conoces de ayer? Como siempre. Y ya está. ¿Eh? ¿Qué has dicho? Está bien. Quiero comprobar de qué manera estás hecho. Por cierto, ¿cómo te llamas? Llámame como quieras. No te he llamado Rojo, ¿verdad? Pero, su nombre real... Bueno, el nombre que le ponen por defecto en el juego es Amaran. Raza, humano. Sexo masculino. Edad, 26 años. Bueno, este tipo humano, humano... Es un humano extraño. Es que mirad cómo tiene el pelo, tío. Ya solamente por la forma en la que tiene el pelo, no parece un ser humano. Pero bueno. Edad, 26 años. Mano predominante. Amaran. Sí. También me llaman Amarant el Rojo. O Amarant. Yo le voy a llamar Amarant. Siempre le he llamado así, ¿vale? Será Amaran para mí. Entonces te llamaremos Amarant. Ahora que hay uno más en el grupo, mejor que decidamos quiénes van a luchar. Esto se va a ver por primera vez en el juego. Y es que no podemos tener a más de cuatro personajes a la vez en el grupo. Y como Amarant ahora nos acompaña, somos cinco compañeros de viaje. Pero lo que es luchando, solo podemos tener a cuatro personajes a la vez. Así que alguien se tendrá que ir y... La persona damnificada va a ser tú, Daga. Lo siento. Pero dos magas blancas como que es un poco abuso. Y Eiko es ligeramente más poderosa que tú, Daga. Así que te fastidias. Ya veréis cómo todo irá bien. Aunque Gitán esté prendado de ti... ¡Dejadlo en mis manos! Yo como jugador voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Y voy a tratar de poner el grupo que más o menos beneficie en el mayor número de aspectos. Vaya, y tú, Daga, eres... Vas en un peldaño por debajo de Eiko. En cuanto a poder mágico blanco ser fieles. ¡En marcha! El árbol Lífero se espera. Vamos a... Poner cosas a Amaran. Que creo que no tiene nada... Vale, el nivel 24 está en el mismo nivel que todo el grupo. Y vamos a equipar... Mira, la garra de gato, pero tenemos dos mitones venenosos. Aunque la habilidad chakra es buena, tío. Pero bueno. Vale, contraataca, anticeguera, mata zombies. Esto está bien. Vale, con esto podemos aprender lo de chakra también. Así que podemos cambiarle este arma por mitón venenoso que aumenta el poder de ataque físico. 10 puntos. 10 puntos. Hoja vizor, 10%. Me gustaría tener algo que diera habilidad más. Y pues... Bueno, míralo, el nivel más también va bien. Vamos a activarle. Contraataque. Nivel más. Ah, y podemos activarle más cosas, pues. Anticeguera. Y... Estas dos cosas. Ya, ¿no? Sí. Ahora veremos lo poderoso que es Amaranth. Que es un rato largo. Vamos a guardar por si acaso. Ay, ay, ay. Que viene por encima ahí del tronco. Que se cae al agua. Bueno, estamos a un pasito de acabar el CD2, ¿eh? No nos queda prácticamente nada. Ya diré el momento específico en el que se acaba el disco, ¿vale? Porque como aquí no hay cambio de disco que valga. Pues os diré cuándo habría que cambiar de disco la versión de Playstation. Ese es, pues, una zona que viene ahora en el árbol lifa. Tengo los combates ya desactivados, ¿no? Sí, vale, vale. Bueno, como no ha saltado ninguno de momento. Ah, vale. Ya pensaba que iba a llegar hasta el árbol lifa sin combate alguno. Hubiera sido muy extraño. A verán como personaje, bueno. No es que sea precisamente de mis favoritos, pero en cuanto a combatir se refiere, me encanta. Y parece que es, eh... Esto es para curar magia y vitalidad. La habilidad chakra. Está bien, la verdad. Es como si fuera una especie de cura de un mago blanco. Pero que a la vez también cura poder mágico. Es una pasada. Vamos a probarla, venga. A no ser que este enemigo muera ya. Muera ya. Tengo activado atacar con PM con Gitán. No sé si desactivármelo, la verdad. No sé si me viene bien lo de atacar con PM ahora. Bueno. No quedan muchos combates tampoco, así que... Ay, debí guardar antes de entrar aquí. Bueno, vale, va a dar igual. Amaranta pasó súper lento, eh. Aún queda un poco de niebla, pero no se ha producido más. ¿Eso quiere decir que Cuja no ha venido? ¿Por qué? Amaranta produce niebla... Amaranta. ¿Cuja produce niebla a pasar por los sitios o qué? ¿Qué le ha pasado a la niebla? Ah, claro, él no lo sabe. Derrotamos al monstruo que la producía. Ahora el continente de la niebla está despejado. ¿Dices que habéis hecho desaparecer la niebla? Si es verdad, ¿de dónde habrán sacado tal fuerza? Lázaro. Ah, de ahí proviene mi fuerza. Proviene del Lázaro. Proviene de la resurrección. No es que tenga una fuerza real. No, no, no. Tengo una fuerza basada en la... En la estrategia, ¿no? En la táctica. Pero fuerza. En fin, no tengo ninguna fuerza. Yo tengo Lázaro y ya está. No me hace falta nada más. Para matar al puto este... ¡Gitan, un dragón plateado! Ha venido, ha venido Kuja. Hemos llegado a tiempo, bien. Sí, como es en el que Kuja se fue bajo la lluvia aquel día en Burmecia. ¡Es él, no hay duda! Por fin ha llegado el gran día. ¡Wow! Lo que viene a continuación es en los mejores momentos de todo el puto juego, Dios. Me encanta. Finalmente podré quitarme la máscara que hasta ahora encubría mis deseos. ¿Qué importa que se haya roto la barrera del árbol lifa? Pues un detalle sin importancia. Ah, no necesitas a los maos negros ni a los demás monstruos tú, ni nada que se le parezca. Te bastas por tu cuenta. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué será? El árbol lifa hoy parece tan bello. El árbol madre que convive con las estrellas. Decidido, dragón plateado. El tronco de lifa será nuestro palco. Desde allí podremos ver la función, tranquilos. ¿Nuestro palco? ¿Un palco VIP? ¿Será mejor cambiar los miembros del grupo de combate? No hacer nada. ¡Adelante! Está bien que el juego nos ofrezca la posibilidad, pero también podemos cambiar los miembros del combate siempre que queramos en el mapamundi. Solo en el mapamundi normalmente, ¿vale? En interiores no podemos cambiar los miembros del grupo que combate. Así que tenemos que ir recorriendo el lugar que hemos recorrido antes, aunque tranquilos no tendremos que llegar hasta abajo del todo como antes. Hasta aquí. Con llegar aquí es suficiente. Si seguimos adelante nos pasaremos el tronco. ¿Cómo coño vamos a alcanzar a Kuja si está en un dragón plateado? ¿Alguien me lo quiere explicar? ¿Tenemos que subir el lázima del árbol o algo para llegar a Kuja? ¿Pero cómo vamos a llegar ahí? Kuja ha bajado al tronco. Vale, bien. Es nuestra oportunidad. Oye, Yitán, ¿cómo vamos a subir? Trepando. ¿Por dónde? Si esto es un tronco que no pega con ninguna ramificación del árbol, no sé. ¡Me da miedo! Ah, a mí también. Joder, macho, ¿para qué habéis venido? Sí. Y a mí, un poco. Joder, a todo el mundo. ¿Y para eso hemos llegado hasta aquí? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no vas tú solo? No tiene sentido que vaya yo solo a donde está Kuja. Además es demasiado fuerte para que Yitán solo pueda derrotarle. ¿Cómo pude haberme vencido un calzonazos así? Sí, un calzonazo. ¡Uy! ¿No puedes andar con más cuidado? Ha estado a punto de tirar a todo el grupo abajo, ¿no? ¡Cuidado! Ey, Kuai. Para sobrevivir hay que abandonar a los más débiles. Es una regla de hierro. Pues nosotros pensamos de otra forma. ¿Pensar? ¿Vosotros? ¿Quién lo diría, hombre? Si no hubiera pensado y no te hubiera derrotado antes a solas. Créeme. No me hubiera curado y me hubieras derrotado... ¿De cuatro o cinco ataques? Así que sí, sí pienso. ¡Cállate! ¿Cómo te atreves a criticarnos después de que Yitán te derrotó? ¡Cierra el pico, mocosa! Pensemos. Joder, le ha insultado a Eiko y todo, tío. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Guau! ¡Ya la tengo! Amarant, me debes una, ¿verdad? Pues ha llegado el momento de saldar tu deuda. ¿Qué quieres? Por aquí hay hierba gargánica. Seguro que hay garganes cerca. ¿Podrías cazar uno? ¡Claro, los garganes! ¿Pero por dónde pueden circular? Si no hay troncos por encima nuestra. Con el gargan podremos subir todos a la vez. Será mucho más rápido cargar con este atajo de inútiles. ¿Qué? ¿Cómo es posible que me derrotara a un tipo así? Y amarant... ¿Qué haces? ¡Guau! ¿Qué haces? ¡Qué genio tiene! Daga, te llevaré el caballito. ¿Cómo? Eh, espera, Gitan. Y a saber qué cojones es lo que ocurrió en verdad. Porque la cámara se aleja de nosotros, ¿eh? Además, hemos ido hacia abajo, ¿eh? Hemos saltado hacia abajo, no hacia arriba. Pero vale. Los poderosos les roban la libertad de los débiles. Y por supuesto, solo los más fuertes sobreviven. Es ley de vida. Por eso necesitaba fuerza. Entonces descubrí un... Uy, coño, se me mete polvo en el ojo. Entonces descubrí un poder que aún... A ver, un momento, que me he perdido. Entonces descubrí un poder que aún... ¿Eh? Que aún... Que aún aquel sujeto temía. De esto hace ya diez años. Ha sido una larga espera. Pero por fin ese poder será mío. ¡Ah! Siento que se estremece todo mi ser. Y el dragón. Ahí con el rugido. ¡Sí! ¡Yo también seré más poderoso! Vaya. Aquellos insectos han llegado hasta aquí. ¡Perfecto! Me entretendré con ellos hasta que llegue la vaca gorda. ¡Hombre! Si llamabras nevaca gorda, muy bien. No le debe de caer, ¿eh? Gracias, Amarant. Yo no os debo nada. Ahora mostradme cuánto valéis. Ese... Ese escuja, coño. No lo tenemos tan lejos. ¿Cómo llegamos hasta él? ¡Que no quiero cambiar a nadie! ¡Venga ya! ¡Coja! ¡Al creador de los magos negros! ¡Si es enemigo vuestro! ¡También es enemigo mío! Y ya está. ¿Por qué sí? ¡Adelante! No tienes ideas propias, Seiko. Tiene que ser enemigo... Alguien que es enemigo nuestro. Y ya está. Eres escuja, ¿verdad? Yo soy... No me acordaba de que llegábamos a hablar con él y todo, ¿eh? Hostia, esto va a estar interesante. Yo soy... Y Amarant de espaldas, no quiere saber nada, ¿eh? Es un pasota. Yo soy Garnet por Alexandros. Quiero preguntarte algo. Oye, dragón, ya has aterrizado. No hace falta que estés batiendo las alas todo el rato, ¿eh? ¿Eres tú quien ha engañado a la reina de Alexandria y ha provocado... Y ha provocado la guerra en tu continente? ¿Eso querés saber? ¡También eres tú quien fabricó a los magos negros y los utilizó como máquinas de matar! Parece que la princesa tiene un muñeco muy impetuoso. El mérito es mío, aunque no hay para tanto. Utilicé una sencilla receta. Tomé un poco de niebla y la concentré a fuego lento. ¿Como quien cocina? Un rico... No sé, un rico... Una rica carne. No diré ninguna carne en concreto. No sé, carne de buey... Aunque no es la más común. Bueno, en fin, da igual. Después la puse en una olla de magia negra. ¡No sigas! ¿No quieres oír el final? ¡Es lo mejor! Fabriqué unos muñecos sin alma a partir de restos de almas. ¿Qué? ¿Restos de almas? ¿Te refieres a la niebla? ¿Primero decís que no queréis oírlo y ahora me pedís que os lo cuente? No hay que nos entienda. Pero aún es demasiado pronto para que lo sepáis. ¿Es que no tienes sentimientos? ¿Cómo has podido quitarle la vida a tantas personas inocentes? ¡Tonterías! ¿No sabes que todos quitamos la vida a otros para sobrevivir? Por ejemplo, tu querida mamaita, la reina Brakne. Su ambición desmesurada no le permite vivir sin apoderarse de todo lo que está a su alcance. ¿La guerra es culpa mía? ¡No! ¡Mentira! Mi madre era una buena persona. ¡Tú la has engañado! ¡El dragón quieta fiera que te ha hecho un fogonazo y te tiro! ¡Da igual que mi amo me lo ordene o no! ¡Te lo hago por mi cuenta! ¡Y ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ha llegado el momento de alzar el telón! Querida vecilla, te mostraré cómo es realmente tu madre. Primer acto, el fin de una ambición desmesurada. Y ahora vemos una FMV. En donde la flota de Brakne acude más al árbol lifa. Y creo que se ve... Vale, no. No se ve la reina Brakne, pero ya os digo que está ahí. ¡Mírala! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Maldito cuja! Al fin has aparecido... ¿Por qué estos dos están enemistados de repente? ¡Al fin has aparecido en el árbol lifa, miserable! ¡Eres el único que queda! ¡Cuando acabe contigo el mundo será mío! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero no he olvidado tus servicios. Por eso he traído un poder descomunal para recompensarte. Más invocaciones, no me digas más. A toda la flota. Que los magos negros comiencen a concentrar todo su poder. Van a hacer la técnica de acumular que también sabe hacer Bibi. Mientras tanto, entretendremos a Kuja con los cañones. ¡Disparad, disparad! ¡Disparad sin tregua! ¡Órdones a la reina! ¡Que los magos negros concentren todo su poder! ¡Uy, uy, uy! ¡La que se va a liar aquí en breve! ¡¿Cómo es posible?! ¡Tu madre no se contenta con un solo continente! ¿No crees que su belleza y su idiotez son casi conmovedores? Ahora quiere atacar también este continente, el exterior. Pero antes quiere quitar de en medio a Kuja. Para que no le estorben sus propósitos. Después de todo, se ha comportado exactamente como lo esperaba. ¿Qué quieres decir? ¡Silencio! ¡La función va a empezar! ¡Os dejaré mirar si no molestáis! ¡No te saldrás con la tuya! Ha dejado de producirse niebla. Pero aún queden las cavernas y los bosques. ¿Y qué? ¡Eso significa que con mi poder mágico puedo crear monstruos al ataque neblinios! ¿Puede crear monstruos usando la niebla a su favor? ¿Pero qué clase de tipo es este? ¿Qué es este? Y tienen patas como de araña. ¡Hala! ¿Os da una experiencia estos? ¿1200 o algo así puede ser? ¡Míralo! ¡Muevo, tío! ¡Venga, ha empezado el ataque! Cuando dos enemigos tuyos luchan entre sí, lo mejor es esperar y enfrentarse al que sobreviva. Está prácticamente en la misma pose de antes de empezar el combate. Sobre todo Amaran. Es flipante. O sea, exactamente en el mismo sitio, en el mismo plano, en la misma toma de cámara ya y todo. Pues esperemos aquí, sentados, venga. Aunque seguro que escuja. Aunque a este paso el árbol se cae. Como si fuera un barco hundiéndose. ¡Ja, ja, 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 ja! Los cañonazos de Brahe no les hacen ni cosquillas a mis neblinios. ¡Je, je, 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 je! Incluso alguien tan idiota como ella no tardará en advertir que solo le queda una opción. Un momento. Espérate, 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 espérate. No me jodas que la está provocando para que use un hechizo de invocación. ¿A qué esperas? ¿Estúpida vaca gorda? ¿O es que intentas ganar tiempo? No me dejas alternativa. Haré la siguiente jugada. Me convertiré en un blanco fácil para que ataques a tus anchas. ¡Desciende, dragón plateado! Se va a poner a tiro de piedra el cuja de... 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 De Brahe. Amaran tiene razón. Mejor que salgamos aquí antes de que las cosas se pongan feas. Amaran no ha dicho eso. Amaran ha dicho que esperemos aquí a que la batalla se acabe. No que escapemos aquí. Ha dicho que esperemos. Pero bueno. Yo tampoco considero que sea la mejor idea esperar, ¿eh? Pero... Pero si no hacemos algo, mi madre morirá. ¿Daga? ¿Daga? Gitán, yo... ¡Quiero salvar a mi madre! También lo están sospechando ellos, ¿no? Que Brahe es menos poderosa que Cuja. ¿Pero por qué? Ella te robó los espíritus en vocación y provocó la guerra. Aún así, no creo que muera. Pero si ella quería quitarte del medio. No debes pensar en ella como una madre. No se lo merece. ¡Para mí sigue siendo mi madre! ¡Me da igual que no lo entiendas! Aiko, dijiste que aquí hay un espíritu de invocación encerrado, ¿verdad? ¡Sí! Te lo ruego, muéstrame dónde está. No lo hagas, Aiko. Está muy abajo. Allí donde hay tantas raíces. ¿Lo ves? Sí, gracias. ¡Daga, no vayas sola! Ahora Daga se ha separado de nuestro grupo. Y aunque quisiéramos, no podemos ponerle a él. Así que Amaran te entraría en este caso en lugar de Daga. Pero bueno, como en mi caso, en mi partida, Daga no estaba de todos modos en el grupo. Todo va a seguir inalterable. Un neblinio de estos. Ahora estás muerto. Bueno, vale. Vas a lanzar el hechizo. ¡Mierda, la ha lanzado! Ahora curaremos. No hay problema. ¡Ay, coño! ¡Mierda, mierda, mierda! Y va a atacar a Amaran, pero como está dormido no puede. ¡Hostias, tío! Que es un ataque físico de Aiko. ¿Cómo lo vas a hacer 600 y pico? ¡Qué bruto! Bueno, o ha atacado a Bibi, no sé. Brutito, mi niño. ¿Qué eres de ataque físico? Tú no tienes por qué poder hacer tanto daño. Vaya con la princesita. Mucho, mucho genio y poco juicio. En un momento así es normal alterarse. Le pasa a cualquiera. Venga, Gitán, vamos. Daga, corre peligro. Tienes razón. Vayamos tras ella. Un momento, eh. Quiero curar a los personajes, si puede ser. ¡Mira eso! Pero qué cojones, tío. De repente me ataca... Es que yo flipo. O sea, los personajes que hacen poco ataque físico, hacen como 100 de... ¡Hay Mugri aquí, creo! ¡Hay Mugri aquí, hay Mugri aquí! ¡Un momento, un momento, un momento! ¡Hay Mugri escondido aquí! Me acabo de dar cuenta. ¡Ha llegado una carta de Stealth King, Cupo! Pero no entiendo muy bien qué quiere decir, Cupo. Carta de Stealth King para Moki. ¡Se ha despejado de la niebla! ¿Será el camino de la salvación? ¿O de la perdición? ¡No lo entiendo, Cupo! Ahora que ha desaparecido la niebla, ¿no vamos a ser todos felices, Cupo? Bueno, no me hace falta guardar realmente, pero... Vamos a pasar un buen tiempo sin guardar ahora y este episodio va a ser larguísimo, porque... Me gustaría acabar en CD ya. Se va a acabar en breve. Aunque lo más sensato por mi parte sería dejarlo ya, pero bueno, no me importa que se alargue. ¡Vamos! Es que es eso, o sea, Vivi, ¿no? Hace un ataque físico, ¡coño! A por si un neblínio por detrás. Hace un ataque físico al enemigo, Vivi, por ejemplo, le hace 100 de daño. Pero luego, Vivi, hace un ataque físico a un miembro del grupo, le hace 600. O sea, le hace como... Un sextuple de daño normal... Que haría normalmente a alguien, ¿por qué? Es que... Es como si de repente el poder físico de Vivi hubiera aumentado un 600%. ¡No es normal! ¡No es normal! ¡Ah, muy bien! Has entrado en trance tú encima. ¡Puta madre! Siempre entramos en trance para nada. Pero... Vale. Bueno, aquí subimos niveles, oye. Otra cosa, ¿no? Pero niveles un rato largo. Ahora aparece otro neblínio de detrás, ¿no? Sí, coño. Que yo me acuerdo que aparecía otro neblínio de esos por detrás. Aunque no sé en qué momento. Poco a poco estamos bajando ahí a las profundidades del árbol. No parece que estamos... No parece que estemos escapando de él, precisamente. Ah, es verdad, coño. Que estábamos persiguiendo a Daga para lo del espíritu de invocación. Siento el poder del espíritu de invocación. Quizá con él. ¡Espíritu, ven a mí! ¿Ha sido suficiente con esas palabras para sacarle de ahí? ¿En serio? ¡Yos! Guapada las alas esas. ¿Qué espíritu de invocación era este, tío? Agua Marina. ¡No! ¿Qué espíritu de invocación era? No me acuerdo. Con este espíritu de invocación no podré salvar a mi madre. ¿Por qué deduces eso si no lo has visto de forma completa aún? ¡Daga! ¿Qué ha pasado? ¿No has podido liberarlo? Sí, lo he hecho mío y siento que es muy fuerte, pero... ¡Oh! Si es Leviatán, la legendaria serpiente marina. ¡Leviatán! ¡Coño! Leviatán hace ataques a ese tipo agua... Muy, muy fuertes. ¿Leviatán? ¡Aniquila al enemigo con unas alas gigantes! Si los haremos, sonrían los barcos. Es verdad. Vale. Por eso ha dicho lo de no al ver qué espíritu de invocación era, Daga. ¡Lo siento! ¡No lo sabía! No es culpa tuya, Eiko. Pero ahora mi madre... Ya hay algún barco que otro que ha sido destruido. Su majestad aún no está a punto. ¡No nos quedan municiones! ¡Debemos retirarnos antes de que venga la siguiente manada de monstruos! Eso no es decisión nuestra. ¡Vuelve a tu puesto! ¿Qué tal no te encubierta estás muy expuesta a los ataques, eh, artillera? Bueno, los magos negros también, pero los magos negros tienen que tratar de atacar, ¿no? ¡Majestad! ¡Los magos negros ya están preparados! Ha llegado la hora de ajustar cuentas con aquel jovenzuelo engreído. ¡Ven a mí! ¡Mi más poderoso vasallo! ¡Mamut! ¡Rey de los dragones! ¡Oh, sí! ¡Oh, aquí empieza lo bueno! ¡Let's rock and roll! ¡Dios, qué veloz, coño! ¡Joder! Batería entre dragones. ¿Se puede vivir algo mejor en un Final Fantasy? Y a esto estaba esperando a Kuja, me parece a mí. ¡Oh! ¡Dios! ¡Más explosiones por todos lados, madre mía! ¡Dios, tiene garras y todo en las alas el Bahamut! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué chulo! Mira como lo ha esquivado el Kuja, como si nada. Bueno, le ha hecho un pelín de sangre, pero Kuja... ¡Sangre! ¡Deliciosa! Le faltaba eso, lamer la sangre, como si fuera agua o algo por el estilo. Había oído hablar de la magia de invocación, pero no creía que fuera tan poderosa. A lo mejor por eso Jitam va con estos, para aprovecharse de su poder. Si es así, no es ningún tonto. Tú sí que eres tonto. No conoces a Jitam y se nota. ¡Qué bien! Así seguro que mi madre gana y no morirá. Ah, lo están viendo, ¿no? En primera fila, ¿eh? ¿Has visto a Eiko? ¿Ocurre algo? ¡Smogu, parece que tiene miedo! ¿Por qué? Pero Eiko... ¡Si es el poderoso Bahamut! ¡Rey de los dragones! Kuja está perdido. ¡Sangre! Le importa una mierda. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Impresionante, Bahamut! ¡Qué agilidad! ¡Qué poder destructivo! ¡Incluso has logrado herirme! En cuanto a ti, Bragne, ya no te necesito más. Tendrás que conformarte con ver el segundo acto desde el infierno. ¿Y eso que el escenario es tu tierra natal? ¿Eh, qué? ¿Tu tierra natal? No estamos en Alexandria, ¿verdad? ¿En qué me he perdido? Y luego el acto final. Lejos de Gaia. ¡Ah, vale! Con tierra natal se refiere el planeta. En el que acabaré con aquel desgraciado con mis propias manos. ¡Ja, ja, 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 ja! Todo marcha según mis planes. A este tío le encanta reírse por todo, tú. O casi por todo. ¡El ojo! ¡El ojo que vimos en Badai Sari! Todo está super iluminado de repente. ¿Qué le pasa a Bammut? ¡Y a los magos negros! ¡Cómo se están quejando! Caen al suelo. Es como una especie de sonido infernal que nadie puede soportar, pero por algún motivo extraño ocurre así. ¡Bammut! ¡Ya no obedece las órdenes a Bragne! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sed! ¡Tuma! ¡Tiña! ¡Toma por culo! ¡Toma ya! ¡Venga! ¡Dios! Es que uno ve estas secuencias y se queda sin palabras. ¿Cómo puede ser tan poderoso el puto Bammut? Es que a la hora de atacar y todo muestra la velocidad. Pero, pero, pero de récord Guinness, mi niño. ¿Quién estará diciendo esto? No sé por qué Bammut terminó atacando a quien le invocó. Daga, supongo. Ah, vale. No sé. La reina Bragne escapó en una chalupa y llegó hasta la orilla. Allí fue donde la encontramos. ¿Quizá Yitán? No puede ni moverse. Creo que no le queda mucho tiempo. Odio a Kuha y también odio a Bammut. Tanto como para desear que esto sucediera. ¿Puede ser que lo esté diciendo, Vivi? Que es el que está más cerca de la pantalla. Tendría que estar contento, pero... Al ver a Daga llorando, no sé qué pensar. Y a mí también me entran ganas de llorar. Yo, uno de los barcos resistió lo suficiente como para poder llegar hasta aquí. A pesar de que Bammut lo inutilizó un poco. Mira la Aia Bragne. ¡Pobre tío! Oigo la voz... ...de... ...Garnet. ¡Madre! Soy yo, Garnet. Estoy aquí. Aquí a vuestro lado. Yo... ...ya no valgo nada. Estoy vacía. Eso que sentía antes... ...a desaparecido. Desaparecido. ¡Madre! Ha desaparecido. Esa nostalgia... ...de cuando veíamos el teatro. Los tres. Me lo imagino así, hablando con una dificultad terrible. Juntos. He vivido... ...como he querido. Vos también... ...debéis vivir... ...según vuestros... ...deseos. ¡Aaah! Y las últimas palabras de Bragne... ...como arrepintiéndose de todo el mal que ha hecho, tío. Decidimos regresar a Alexandria... ...en la chalupa de la reina Bragne. Y llevamos con nosotros... ...a la mamá de Daga. Para darle un entierro digno, ¿no? Dios, pero en serio... ...yo no recordaba que Bahamut fuera tan... ...vale, yo recordaba que la secuencia era vibrante y demás, pero... ...el poder de ataque de Bahamut... ...la velocidad a la que se movía es que... ...me ha sido hasta difícil distinguirle, tío. ¡Hostia! Por aquí, princesa. ¡Aquí! Es donde se acababa el segundo CD, por cierto. ¿Antes de esta secuencia? Bueno. Ah, no, 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 perdón, perdón. Es después de una secuencia FMV que viene a continuación. Steiner, Beatrix... ...qué cruel es este mundo en que vivimos. Aún no puedo aceptar que mi madre haya cometido tales atrocidades. Todo ha sido por mi culpa, no es mi responsabilidad. No ha dicho, es responsabilidad de este soldado, que raro que no haya dicho eso. Yo a Steiner no le veíamos desde el ataque a Alexandria, tío. Gracias, fieles guerreros. Gracias, fieles guerreros. Ahora el destino de Alexandria está en mis manos. ¿Puedo pediros que cubráis mis carencias con vuestro saber? Es un honor, por supuesto. Gracias, cuento con vosotros. Bueno, ahora que Bragin ha desaparecido, muchos supondréis lo que va a pasar ahora, ¿no? Princesa, esta es una guirnalda de rosas. Las flores preferidas en la reina. Una muchacha del pueblo la ha traído para adornar la tumba. A pesar del comportamiento de la reina en sus últimos años, el pueblo la sigue queriendo. Y no sé muy bien por qué, pero bueno. ¿Cómo se puede querer a alguien que ha matado a tantos ciudadanos a Alexandria y de otras partes del mundo? ¿Cómo se puede querer a alguien tan malvado? ¿Cómo, tío? Daga no lo puedo comprender. Porque Bragin era su madre, es fin y al cabo. ¿Pero los ciudadanos a pie? No, no sé, tío. No me cabe en la cabeza. ¡Madre! Sería una buena reina, os lo prometo. Sí. Como Bragin ha muerto y era la reina de Alexandria, ahora tiene que ocupar su lugar. Daga. ¡Hostia! Mirad la tumba ahí arriba lo que dice. Decía Bragin ahí. Guapo el detalle. Dios, como una espada sola ahí, ¿no? Lo que está en medio del castillo. Una espada gigante. Y ahora se voltea Daga y se ve el castillo de Alexandria de fondo. Es una pasada esta imagen. ¡Aquí acabaría el CD! Vale, justo después de esta secuencia es cuando acaba el CD 2. Ahora mismo estamos en el CD 3. Acabamos de empezar el tercer CD con esta secuencia. Solo que esta es la versión de PC y no hay cambio entre CDs. Pero bueno, en la versión de Play 1, esto es el CD 3 a partir de ahora. Princesa, hemos llegado al castillo. Profesor Toto, dentro de poco ya no podréis llamarla princesa. ¡Ho, ho, 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 ho! Es cierto. Tras la coronación será su majestad la reina. O su majestad Daga Secas, ¿no? Bueno, Garnet. Y hablando de eso, debo hacer los preparativos para la ceremonia. ¿Ceremonia? Ah, la ceremonia de coronación, ¿no? Beatrix, Steiner, ¿pueden ayudarme? Bueno, no sé cuánto tardaremos en ver el siguiente punto de guardado. Pero cuando lo veamos, lo dejamos. Pero mientras tanto disfrutemos estas secuencias. Mojad con cuidado, princesa. Si esta hubiera sido la versión de Play 1, lo hubiera dejado aquí. Pero bueno, no será el caso. Profesor Toto. Mi pequeña princesa. Ya no tan pequeña, ¿eh? Que casi... Me ves más alta que tú y todo ya. Comprendo que haya temor en vuestro corazón. Pero aquí me tenéis. Siempre dispuesto a auxiliaros. Steiner, ya has hecho el saludo militar antes. No hace falta que lo repitas. La silla esta de color rosado. Qué guapo. Faltan tres días para la asunción de la reina Garnet. ¡Qué emoción! Por un momento pensé que íbamos a empezar a controlar a Steiner aquí. Pero no. ¡Hola! ¿La Argentina? ¿Y tan tanto tiempo? ¿Qué pasa, Che? Te veo deprimido. Sí. Dinos, ¿qué te ha pasado? Déjalo. Seguro que le habrá abandonado esa tal daga. Parece que has... Parece que has dado en el clavo, ¿eh? ¿Qué tan enamorado? ¿Qué lo hubiera dicho? Oye, Rubí. ¿Qué ha pasado con ese teatrillo tuyo, eh? ¡Hemos estrenado la obra y es un exitazo! ¿Por qué no vamos todos a verla, eh? ¡Sí, buena idea! ¡No se hable más, entonces! ¡No se hable más, entonces! ¡Ah! ¡Bibi, amigo! ¡Hola! ¿No nos vemos desde aquel día en el sótano del castillo de Alexandria? ¿Cómo estás? Yo no hace tiempo ni nada de eso. Ah, han pasado muchas cosas. Pero estoy... Pero estoy bien. ¿Tú qué hiciste después de aquello? ¿Yo? Pues... Ah, sí. Después ayudarlos a escapar. Encontré a Steiner, que estaba con esa freija. ¿Y esa generala de Alexandria? ¡Beatrix, compadre! Sí, sí, Beatrix. Los tres estaban hechos polvo. Marcus y yo cargamos con ellos y los sacamos del castillo. No fue fácil. ¿Marcus? Compadre. Si no va más pronto... Si no va más pronto, Rubí se enfará... Se enfará... Coño, aquí me cuesta, tío. Se enfad... Se enfadará de nuevo. Eso hay que evitarlo a toda costa. Lo siento, Bibi, pero será esta otra. Y ahora es cuando controlamos a Bibi. Estamos de vuelta en el... Voy a decir en el castillo de Alexandria, pero eso es incorrecto. Esta carta me la dejé en la primera partida, ¿verdad? Sí. O sea, la primera vez que estuvimos en Alexandria... Porque volvemos a estar en este mismo sitio con Bibi. Después del primer CD. O sea, que ha pasado mucho... Muchísimo rato. Es que... Muchísimo tiempo. Es que no volvíamos aquí desde el inicio del juego, prácticamente. Es una pasada. Gitán, ¿estás aquí? Ah, no quieres hablar conmigo. Ok. Vamos a guardar, a ver si está el Muguri en la torre de Alexandria, ¿vale? En la torre aquella donde estaba la escalera y el... Oh, no. ¿En serio? ¡Tanto tiempo que sí! ¡Tanto tiempo que sí! ¡Tanto tiempo que sí! ¿Dónde has estado? ¿Que dónde? Estábamos preocupados por ti. ¡Que sí! Perdona. Estaba entrenándome. ¡Que sí! ¿Entrenándote? ¿Entrenándote? ¡Que sí! ¿Para qué? Queremos saber que sí. Pues veréis. Y nos hemos quedado con la duda. ¡Que sí! Vamos a ir a guardar. ¡Que sí! Bótica de Dow. Pociones, antítotos, cruas y fénix. ¡Tenemos de todo! ¡Que sí! ¡Que sí! Secuencia de tiempo actual que sí. ¡Artenito! ¿Artenito? ¿Artenito? ¡Coño! Es un Moury de color ultravioleta. Y no, no me refiero a los rayos ultravioleta del sol. Eso es algo distinto, ¿vale? Tenemos al Moury de color violeta, pero de verdad. ¡Coño! ¡Hostia! ¡Steel Skin! ¡Está allí! Perdón por haceros esperar. ¡Steel Skin, cuánto tiempo! ¡Hola, Artemito! Oye, se te ve muy bien, ¿sabes? A propósito, ¿me estás repartiendo la correspondencia como se debe? ¡Por supuesto! ¿De veras? ¿Has entregado todas las cartas que han encomendado a los Mourys por el camino? Que esto es lo que hacemos nosotros, ¿vale? Y si lo hacemos mal, nos va a dar una respuesta negativa en esta secuencia, de hecho. ¡Claro que sí! ¿Cuatro cartas en total, no es cierto? Me parece que faltan dos. ¡Mierda! Me he dejado dos faltas. Dos faltas. Falto estoy yo, pero de entrenamiento vocal últimamente. ¡Joder, hermano! Me han faltado dos cartas que entregar a lo largo del juego hasta este momento. Me han faltado dos. Una pena, pero bueno, oye. No es mi intención pasar el juego al 100%. ¡Tiempo de sufrir! ¿Y tan esos tontos en remedio, no crees? ¡Da lástima! El tío ha tenido mujeres. Pero a ninguna se la ha tomado tan en serio. Por más en serio que se la tome. Con la nueva reina no va a ninguna parte. Es cierto. Y él lo sabe mejor que nadie. Por eso está ahí en el bar ese, en plan... No quiero hablar ni contigo, Bibi. Que siempre te he tratado de animar, eh, Bibi. Pues ahora no tengo ganas de una puta mierda. Déjame solo. Por eso sufre tanto, tratando de resignarse. Pobre gitán. Sí. Pero si no supera esto, está perdido. Ahora tiene que... Ahora tiene que sufrir y hacerse fuerte. ¿Podemos ir a guardar, por favor? Este vídeo es eterno. ¿Qué puedo hacer para que Rubí no se enfade? Tenemos que entrar ahí abajo en el teatrillo para continuar con la historia, me parece. Oye, Bibi. Quiero pedirte algo. ¿Qué? Quiero que vengas con nosotros a ver la obra de Rubí. Quiero pasar un poco, coño. Qué lástima. Para continuar con la historia hay que venir por aquí. Pero no quiero continuar ahora mismo. Yo qué sé. Quiero comprar... Además, quiero comprarle las cosas estas al... Al Steelskin, que debe estar por aquí. Porque si no, no va a volver a aparecer. Así que... Eso. Hala de Fénix. Ultrapocion y elixir. Por 777, Giles. Podrás seguir viajando un tiempo y... Y ahora... Podremos continuar viendo a Steelskin de vez en cuando. Yo la mochila esa lo mismo le pesa un huevo, ¿eh? Mirad cómo la tiene, medio inclinada hacia atrás, la mochila. Joder. Bueno, la mochila, la pedazo bolsa esa. La desaparición de la niebla me ha hecho pensar. Pero para sacar una conclusión tendré que recorrer un poco más el mundo. ¿Y tú, Artemito? ¿Qué tienes para mí? Yo eres ligeramente más grande que... Que Steelskin. ¿Te lo habían contado alguna vez? Sí, Artemito. Cartero de Mogurred. ¿Que por qué no reparto las cartas como se debe? Eso... No te lo puedo decir. Echale las culpas a Gitana, a mí no. Mira, una... ¿Una carta de mi hermano, Cupó? ¿Dónde se había metido, Cupó? Me tenía preocupado, Cupó. Carta de Cupó para Cupó. ¿Quién lo diría? En el pasaje de los fósiles me siento como en casa, Cupó. Cada día me lo paso a bomba jugando al esc... Jugando al escondite, Cupó. Me he dado cuenta de que en esta vida es muy importante divertirse, Cupó. Menos mal que mi hermano está bien, Cupó. Pero como siempre va a su bola, Cupó. Vale, ¿alguna carta? ¿Artemito ha venido de muy lejos para traerme una carta, Cupó? ¿La leemos juntos, Cupó? ¿Otra? ¿Dos? ¿Dos cartas heidas? Ay, Dios mío. Carta de Morisa para Cupó. ¿Morisa? Ah, vale. Vale, vale, vale. Que pensaba que la carta era de Artemito. Pero la carta la ha entregado a Artemito. No quiere decir que sea de él. Vale. Carta de Morisa para Cupó. También los Moguris debemos cuidar nuestra apariencia, Cupó. Por eso utilizo... Por eso utilizo eso tan valioso. Eso tan valioso en pequeñas cantidades. Como no es muy... Como no es muy fácil conseguirlo. Debo usarlo con moderación, Cupó. ¿Se referirá a las nueces, Cupó, por algún casual? Ah, una carta de Morisa. La más bella de las Moguris, Cupó. ¡Qué ilusión, Cupó! Ahora hace a la otra zona ahí. Ay, Dios. Qué episodio más largo. Vamos a dejarlo aquí en el próximo. Investigaremos a Alexandria como se debe. Pero bueno, aquí... Hemos pasado el segundo CD. Yo creo que es más que suficiente. Ha sido episodio de más de una hora seguro. Así que... Aquí acaba. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido. Que os haya entretenido. Nos veremos con el siguiente vídeo. Con Final Fantasy 9. En su versión para peces. Oye. ¿Tú tienes cáncer de piel? ¿Por eso estás tan violeta? Artemito. ¿Lo quieres explicar para los que no lo entendamos? Sí, sí, coño. Cáncer de piel. A lo mejor te ha dado el sol de una forma demasiado bestia. A lo mejor te ha afectado el tema de que se haya ido... La niebla. Y mucho de más. Esto también lo podemos obtener en el CD1. Pero no me acordaba de que se podía obtener aquí también. No, la campana no va a expirir más cofres. No sé, la campana no actúa a modo de bolso infinito. Las campanas tienen sus limitaciones de capacidad. Mowred, Mowred. Tú eres el jefe de la Mowred, entonces. Estás despedido por no hacer bien tu trabajo en la hora de repartir cartas. Como si él tuviera la culpa de algo, ¿sabes? Y la culpa es nuestra como jugadores. Para nosotros, jugadores. Adiós. Bueno, un momento, un inciso. El sombrero de Vivi como que está... Como que está muy cosido, ¿verdad? Parece que se le... Puede caer en cualquier momento. Si no estuviera cosido de la forma en la que lo está. ¿Lo veis? Entre las rayas tiene... O sea, entre la línea... Esta que tiene... Parece como que tienen pequeños rectangulitos el sombrero de Vivi. ¿Lo veis? Vivi es un niño pequeño y juega al escondite Juega al pilla pilla Juega al que no le pillen Porque viene un monstruo y empieza una batalla Y le pillan Adiós